Si suena, sabés que es La Conga y sabés que se baila. La Conga, sábado 19 de septiembre en Rufino y el Club Benur Estoso. La Conga trae un show demoledor con los éxitos que siempre cantás y bailás. Además, La Conga trae todo lo nuevo y será el primero en bailarlo. Las primeras 500 anticipadas van con el disco original de regalo. ¡Apúrate! ¡Vení! Será un baile con mesas y sillas para toda la familia. Anticipadas en Rufino, en La Sin Rival, en La Bulalle, Casa Dandy, en Kiosco Eva y en todas las FM de la zona. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. La Conga, sábado 19 de septiembre. Club Benur Rufino es un show. Yo-Yo Producciones.